Muy bien colegas, en esta oportunidad vamos a revisar algunas preguntas más de la especialidad de cardiología y vamos a revisar en esta primera parte una pregunta sobre cardiopatía isquémica y prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿en quiénes se recomienda el uso de estatinas como prevención primaria para evitar o prevenir problemas cardiovasculares? O sea, en resumen, la pregunta es uso de estatinas en prevención primaria. Estamos hablando de prevención primaria cuando un paciente todavía no tiene manifestaciones clínicas de enfermedad cardiovascular. Entonces las posibles respuestas para esta pregunta son, 1. Diabético con problemas cardíacos. Esta es la respuesta más correcta porque un paciente diabético que ya tiene problemas cardíacos ya no se está hablando de prevención primaria. Tenemos que estar hablando de prevención secundaria. La pregunta es prevención primaria y estatinas. En el caso de los siguientes respuestas diabéticos, estos sí, son personas que no han tenido enfermedad o no tienen enfermedad cardiovascular definida, pero tienen cierto riesgo de tenerla. La respuesta más correcta sería la letra B, diabéticos sin problemas cardíacos. Definitivamente que el diabético es un paciente de alto riesgo para tener enfermedad cardiovascular. Y dentro de todos los tipos de pacientes con cierto riesgo, el diabético incluso nosotros lo catalogamos como equivalente de enfermedad coronaria. No así una posmenopácido con hipercolesterolemia o un obeso con HDL disminuido, que es el patrón clásico. También tienen riesgo, pero no tan alto como un diabético que no tenga todavía enfermedad cardíaca. Entonces, al momento de prescribir una estatina, no se basan solamente en cifras de colesterol, sino básicamente nosotros nos basamos no solamente en cifras, sino también en riesgos. Entonces, hay una clasificación del riesgo con recomendaciones para reducciones del LDL, en los cuales está el riesgo bajo, el riesgo moderado, el moderado alto, el alto y el riesgo muy alto. En la práctica clínica es muy fácil definir los pacientes de riesgo muy alto y de riesgo alto. En estos dos tipos de pacientes que son de riesgo alto y muy alto, definitivamente está indicado dar terapia con la estatinas. En pacientes de riesgo bajo, definitivamente no está indicado dar terapia con la estatinas. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen de repente un solo factor de riesgo o menos de un factor de riesgo. O sea, no tienen factores de riesgo. Es el paciente de riesgo bajo. Puede tener colesterol alto, pero no necesariamente un paciente de riesgo bajo está indicado dar estatinas. Y en el paciente de riesgo moderado depende mucho de otros factores. Donde hay un poco de discusión es en los pacientes de riesgo moderado, moderado o moderado alto, en los cuales necesitamos algo más para de repente prescribirle una medicación con estatinas. Donde hay un poco de duda es justamente acá, en el paciente con riesgo moderado. Porque en el paciente de riesgo alto y muy alto, definitivamente hay que dar. Y en el paciente de riesgo bajo, definitivamente no podemos dar nada. Usualmente no damos nada. Donde hay un poco de controversia es en el paciente que tiene riesgo moderado. En el riesgo moderado no se sabe si dar o no dar. Y eso mucho depende de algunos otros factores, como por ejemplo sería el dosaje de proteína C-reactiva. O la presencia de repente de algunas alteraciones en el engrosamiento de la íntima media en el Doppler-carotidio. Pero bueno, en el caso de nuestro paciente, por ejemplo, los pacientes que ya tuvieron un síndrome coronario agudo o tenían un evento cardiovascular. O que tienen un síndrome metabólico. Estos pacientes son definitivamente de alto riesgo. Entonces acá, los que tienen enfermedad cardiovascular definida. Los pacientes que tienen infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable. Esos son pacientes de alto riesgo y son candidatos para tratamiento con estatinas. Pero llamándolos en este caso, prevención secundaria. Ya tienen una enfermedad cardiovascular definida. O ya hicieron un evento cardiovascular. Hay unos pacientes que no tienen ningún evento cardiovascular, pero nosotros podemos descubrir que tienen enfermedad ateromatosa, haciéndole un Doppler-carotidio. Y midiendo el grosor íntimo medial, que es un indicativo de presencia de aterosclerosis subclínica. Y como ven acá, el paciente diabético o el paciente con síndrome metabólico son pacientes también de muy alto riesgo que también merecen ya dar un tratamiento con estatinas como prevención primaria. Después tenemos el score de Framingham, que es el score clásico que se utiliza para estratificar el riesgo. No es el único score, han salido dos o más scores. Hay un score que es el de Reynolds, que también es bastante utilizado en la práctica clínica, pero el que más se conoce, el que más se maneja, es el score de Framingham para estratificar el riesgo de un paciente. En lo cual lo certifican como bajo, moderado, alto. Y en estos casos interviene la presión arterial sistólica, la edad del paciente, el sexo del paciente, si el paciente fuma o no, si tiene HDL bajo, si tiene colesterol total alto. Y en los cuales hay un puntaje en los que se puede determinar si este paciente tiene un riesgo alto de más o menos un 10, 20% de riesgo a los 10 años de desarrollar un evento cardiovascular. Entonces, según el riesgo, nosotros damos un tratamiento con estatinas. No a todo paciente con colesterol alto se le debe indicar estatinas. Y no depende de su riesgo para el uso de estos fármacos. Muy bien, pasemos a la parte de hipertensión arterial. Aquí hay una pregunta de hipertensión arterial. Paciente con gota e hipertensión arterial. O sea, es un paciente que tiene su presión alta, pero a cada vez también tiene manifestación clínica de gota. O sea, es un paciente con hiperuricemia y que tiene manifestación gotosa. ¿Qué medicamento no le deben recetar o que no le deben prescribir? Betabloqueadores. Número 1. Número 2, diuréticos de asa. Número 3, diuréticos tecídicos. Número 4, diuréticos osmóticos. Y inhibidores de enzima convertidora en geotensina. ¿Cuál de estos fármacos debemos evitar darle al paciente? ¿Qué tiene gota, pero que tiene hipertensión arterial a la vez? La respuesta es la C, diuréticos teacídicos. Bueno, hay varios fármacos que están descritos como elevar el ácido úrico en sangre. Pero no habían habido muchos estudios sobre el desarrollo de ataques de gota secundario a la administración de un fármaco. Entonces, más o menos, no se ven llevados a cabo ningunos estudios que relacionen ataques de gota con fármacos antihipertensivos. Pero sí han habido, por ejemplo, estudios de fármacos que han elevado el ácido úrico, pero que no necesariamente producen ataques de gota. Entonces, hay un investigador, Choi, que publicaron en el archivo de medicina interna en el año 2009, los pacientes que ingerían ciertos fármacos y podían desarrollar ataques de gota. Los beta-bloqueadores, por ejemplo, sí se han relacionado con incremento de niveles de ácido úrico, pero no está descrito que produzcan ataques de gota. Los diuréticos de asa también pueden provocar hiperuricemia, pero tampoco está descrito que desencadenen ataques de gota. En cambio, los diuréticos teacídicos sí, hay un estudio justamente por este investigador, Choi, en el cual los diuréticos teacídicos sí pueden provocar ataques de gota. E incrementos de hiperuricemia, mayor proporción que los fármacos beta-bloqueadores y otros fármacos más, ¿no? Y estos presentan más riesgo de desarrollar gota. Entonces, en este caso la respuesta es diuréticos teacídicos. El teacídico hay que evitar en pacientes que tienen manifestación clínica de gota. Muy bien, pasemos a una pregunta de insuficiencia cardíaca. Esta es una pregunta de tipo semiológica en la cual el interrogante es, ¿el signo de insuficiencia cardíaca en mayores de 40 años es? O sea, ¿cuál de estas 5 posibilidades es el signo clásico de insuficiencia cardíaca o el signo que nos puede hacer pensar que un paciente tenga insuficiencia cardíaca? 1. Tercer ruido. B. Cuarto ruido. C. Asitis. D. Edema. Y E. Crepitantes basales. ¿Cuál de estos 5 signos que encontramos en el examen físico es, digamos, indicativo de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca? La respuesta es tercer ruido cardíaca. El tercer ruido cardíaca es un signo que siempre hay que buscarlo ante la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca. No todo paciente, por ejemplo, que tiene edemas tiene insuficiencia cardíaca. No todo paciente que tiene asitis tiene insuficiencia cardíaca. No todo paciente que tiene crepitantes bases tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, ustedes encuentran la presencia de tercer ruido en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Esto es muy específico de falla ventricular. Y escuchar un tercer ruido cardíaco, especialmente en ritmo de galope, es, digamos, prácticamente el diagnóstico de certeza de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿No? Porque la asitis es un signo muy inespecífico. La asitis lo puede tener un paciente con una cirrosis hepática. Los edemas también es algo muy inespecífico. No es exclusivo de insuficiencia cardíaca los edemas de miembros inferiores. Puede ser edema venoso, puede ser edema linfático, puede ser edema por hipoproteinemia, etcétera, etcétera. Los calpitantes basales, como ruidos, tampoco, no necesariamente significa que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Puede tener un problema respiratorio de fondo que puede condicionar esta signología. Pero tercer ruido, tercer ruido sí es muy, muy específico de insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que hay que buscar en todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos un esquema del ciclo cardíaco. En el cual nosotros acá vemos los fenómenos durante la sístole. De aquí a acá y de aquí a acá los fenómenos durante la diastro. Entonces el tercer ruido cardíaco es un ruido diastólico. Le llaman un ruido protodiastólico. Muy, muy inmediatamente al inicio de la diástole. La diástole según estas curvas de presiones se inicia con la relajación isovolumétrica. En los cuales hay una disminución de la presión en el ventrículo izquierdo. Sin cambios en el volumen de este. A eso le llaman relajación isovolumétrica. Que es la primera fase de la diástole. En la segunda fase de la diástole ocurre cuando se abre la válvula mitral. O sea, la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aurícula. Y esto hace que se abran las válvulas de la válvula mitral. Y se produce el primer llenado, que es el llenado ventricular rápido. Este llenado ventricular rápido es lo que genera el tercer ruido cardíaco. Que puede estar presente normalmente en gente muy joven, en niños, en niños pequeños. Pero que en personas de mayor de 30 años ya escuchar un tercer ruido ya es sinónimo de falla cardíaca. Y este signo de tercer ruido, especialmente en el ritmo de galope, es un signo muy, muy específico de insuficiencia cardíaca. Entonces hay que buscarlo en todos los exámenes, ¿no? Existen unos criterios de Framingham para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Existen criterios mayores donde está la disnia, la ingurgitación yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema pulmonar, galope de tercer ruido. ¿No? Resaltado. Reflujo de pato yugular, pérdida de 4 o 5 kilos, ¿no? Con tratamiento diurético. Y acá tenemos los criterios menores. Fíjense, acá está el edema de miembros inferiores bilateralmente. Tos nocturna, disnia de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, estos son ya criterios menores. Entonces, Framingham establece que dos criterios mayores hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. O tener de repente un criterio mayor con dos menores hace también el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿No? Obviamente, acá lo resaltante es el galope de tercer ruido donde les recomiendo que siempre lo busquen en todo paciente con insuficiencia cardíaca porque es un elemento bastante específico de falla ventricular izquierda. Tercer ruido cardíaco. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de electrocardiografía. En el electrocardiograma, ¿no? El intervalo QT registra el siguiente evento, ¿no? O sea, ¿qué cosa significa registrar el intervalo QT? A. Despolarización auricular y conducción al nodo sinusal. B. Despolarización ventricular y despolarización auricular. C. Despolarización ventricular y repolarización ventricular. D. Despolarización ventricular y repolarización auricular. Finalmente, la E, despolarización ventricular y conducción al nodo sinusal Entonces, dentro de estas cinco variables, la respuesta correcta es la C Despolarización ventricular y repolarización ventricular O sea, es el fenómeno completo El ventrículo despolarizado, y nuevamente se repolariza Todo ese intervalo es, digamos, el intervalo QT Y aquí lo tenemos ¿Cómo se mide el intervalo QT? Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T Ese es el intervalo QT Entonces, acá está la medición, desde el comienzo del QRS O sea, el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T El valor normal del QT depende de la frecuencia cardíaca Usualmente, cuando la frecuencia cardíaca es alta, el QT se acorta Y cuando la frecuencia cardíaca es baja, el QT se alarga Entonces, para que exista mejor, digamos, entendimiento del QT Nosotros lo que hacemos es correlacionar la medida del QT según la frecuencia cardíaca Y a eso le llaman el QT corregido Hay que corregirlo según la frecuencia cardíaca No podemos comparar un QT de un paciente en 80 por minuto Y no podemos compararlo con un QT con otro electrocardiograma de un paciente con 100 por minuto Entonces, el QT hay que corregirlo según la frecuencia cardíaca Y para eso se utiliza la fórmula de Basset El cual es el QT corregido Es igual al QT hallado O sea, al que ustedes miden en el electrocardiograma Desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T Y eso lo dividimos entre el intervalo RR en segundos Sacándole la raíz cuadrada Entonces, esa es la fórmula de Basset Que es la fórmula más conocida Para hallar el QT corregido Y digamos que la parte más importante Digamos, la aplicación clínica del QT Ahora se está, digamos, midiendo mucho En personas que pueden tener, digamos Algunas arritmias malignas En relación a la prolongación del QT O sea, existe por ejemplo una taquicardia Que le llaman taquicardia helicoidal secundaria a QT largo Entonces, en pacientes que hay sospecha De que puedas hacer ese tipo de taquicardia que es maligna La taquicardia ventricular o helicoidal No estamos obligados a medir el QT Ahora, el QT se puede prolongar Desde el punto de vista electrocardiográfico por fármacos Es, digamos, el QT prolongado secundario a fármacos Y clásicamente uno de los fármacos que más prolonga el QT Es la miodarona Pero también podemos tener QT prolongados congénitos Gente que tiene, digamos, alteraciones A nivel de los canales de sodio O los canales de calcio Los cuales también congénitamente pueden prolongar el QT Entonces existe, pues, QT prolongado congénito Y QT prolongado adquirido Lo que más frecuente se va a ver es el QT prolongado adquirido Que es secundario a fármacos Y en eso hay que tener mucho cuidado Porque este tipo de fármacos Que se utilizan como antiarrítmicos Podrían funcionar también como proarrítmicos Especialmente estos que prolongan el QT Y que pueden conllevar a una taquicardia maligna Que le llaman la taquicardia helicoidal Entonces siempre hay que estar midiendo el QT Especialmente en pacientes que utilizan antiarrítmicos Muy bien, esta es otra pregunta de electrocardiografía ¿Qué derivaciones se alteran en un infarto de cara lateral? O sea, cuando un paciente tiene una isquemia o infarto de cara lateral ¿Qué derivaciones debemos mirar en búsqueda de los cambios electrocardiográficos? Alternativa A tenemos D2, D3 y ABF Que ya lo hemos visto Alternativa B, B1, B2, B3 Son precordiales Alternativa C, ABL y D1 Alternativa D, B3 y B4 Y E, B1 Entonces acá también es localización ¿Dónde se localizan los cambios de un infarto de cara lateral? Entonces acá la respuesta es D1 y ABL Que ven la cara lateral Ya que tenemos nuestro esquema Fíjense, acá está el paciente El corazón dentro del tórax Y las derivaciones 1 y ABL marcadas acá Son derivaciones que están colocadas al lado izquierdo Y que miran desde el lado izquierdo Todos los fenómenos electrocardiográficos del corazón Entonces 1 y ABL nos pueden mostrar la cara lateral Nuevamente tenemos acá nuestro esquema De los planos Acá tenemos el plano frontal Y el plano transversal Fíjense que en el plano frontal La derivación ABL y la derivación D1 Están colocadas a la izquierda del paciente Entonces estos son dos electrodos exploradores Que están mirando desde el lado izquierdo A todos los fenómenos eléctricos del corazón O sea cualquier fenómeno que se vaya a la izquierda Eso va a ser bien detectado por D1 y por ABL Que son derivaciones izquierdas Y en el plano transversal Las derivaciones que están mirando desde el lado izquierdo del corazón Son estas de acá La B6 y B5 Que en el plano transversal Están mirando los fenómenos eléctricos del lado izquierdo En conclusión ¿Cuáles serían las derivaciones izquierdas? Netamente son En el plano frontal ABL1 y ABL Y en el plano transversal B5 y B6 Esas son las cuatro derivaciones Que miran al corazón desde el lado izquierdo Todos los fenómenos Que se vayan hacia el lado izquierdo del corazón Van a poder ser bien visualizados En 1, ABL, B5 y B6 O en otras palabras Lo que yo encuentro en ABL y D1 También lo debo buscar en B5 y en B6 ¿No? Este es un ejemplo de un esquema de un tórax Donde se han colocado las derivaciones B5 y B6 En la parte izquierda del tórax Entonces B5 y B6 están mirando Al fenómeno eléctrico del corazón Desde la izquierda Cualquier fenómeno que se acerque Hacia B5 y hacia B6 Va a ser detectado Por estas derivaciones Y van a producir su manifestación electrocardiográfica ¿No? En cambio si nosotros vemos este vector ¿No? Que se está dirigiendo hacia el lado izquierdo Más bien lo vemos de B1 y B2 Que lo vemos desde el lado derecho Entonces vamos a ver más bien La parte posterior del vector ¿No? Entonces Con B5 y B6 estamos viendo La cara lateral izquierda Y con B1 y B2 estamos viendo El lado derecho del corazón ¿No? B5 y B6 y B1 y B2 son Digamos derivaciones opuestas ¿No? Aquí tenemos otro esquema En el cual ustedes pueden ver Como B5 y B6 En el plano frontal Están colocados En la izquierda del tórax Y están viendo todos los fenómenos Del corazón que se están acercando Hacia B5 y B6 O sea hacia el lado izquierdo En este caso por ejemplo El segundo vector de polarización El de las paredes libres Siempre apunta a la izquierda En B5 y B6 Por eso es que La onda R es bien alta En B1 En B5 Y es bien alta en B6 ¿No? Porque este vector Representa la onda R Como está apuntando Hacia B5 y B6 Entonces en B5 y B6 Lo vemos bien positivo Este mismo vector Visto desde el lado opuesto B1 y B2 Ya no se llama onda R Se llama onda S ¿No? ¿Por qué? Porque estamos viendo ya La cola del vector Que es negativa Que se está alejando De B1 y B2 Que son precordiales derechas Y por lo tanto Inscriben una deflexión negativa Que es la onda S ¿No? Entonces cara lateral En conclusión Son las derivaciones B5 B6 Y en el plano frontal D1 y ABL Aquí tenemos un ejemplo ¿No? De una isquemia De cara lateral Fíjense Como en D1 Hay un pequeño Supradesnivel Y en ABL También hay otro Pequeño Supradesnivel Entonces es una Isquemia O injuria De cara lateral Muy bien Pasamos a las preguntas De cardiopatía valvular Es una paciente mujer De 62 años Que presenta Disnia de fuerza A veces presenta angina Y últimamente Ha presentado síncope O sea una pérdida De conocimiento Entonces si esta es una paciente Que estamos sospechando Que tiene una valvulopatía Y que tiene estas tres manifestaciones Disnia de esfuerzo Angina de pecho Y síncope ¿Cuál sería la valvulopatía Más Más este La que causa todo este problema ¿No? A. Una insuficiencia mitral B. Estenosis mitral C. Insuficiencia aórtica D. Estenosis aórtica Esa es la respuesta Estenosis aórtica En este caso Hay una triada clásica De la estenosis aórtica La estenosis aórtica Puede dar disnia de esfuerzo Angina de pecho Y puede dar también Trastornos de la conciencia Como el 5 Esa es la triada clásica De la estenosis aórtica Y fíjense acá Fíjense como ha determinado Que la obstrucción Puede estar latente Muchos años O sea A medida que va avanzando La obstrucción ¿No? Con los años ¿No? Se van presentando Algunos síntomas ¿No? Y se ha visto que Dependiendo del síntoma Que desarrolla el paciente La valvulopatía Puede ser más severa ¿No? Tal es el caso Por ejemplo Cuando ya un paciente Con una estenosis aórtica Que empieza a presentar síntomas Es porque ya la estenosis aórtica Es bastante severa ¿No? Especialmente En los pacientes Que ya manifestan disnia O sea Un paciente que tiene Una estenosis aórtica Y que tiene disnia Como manifestación De insuficiencia cardíaca Ese paciente Tiene una alta mortalidad Y tiene un Un peor pronóstico De un paciente Que no tenga disnia ¿No? O sea La disnia En un paciente Con estenosis aórtica Significa que ya Ese ventrículo Ya falló Es un ventrículo Que ya no tiene La misma capacidad Funcional de antes ¿No? Ha caído La fracción de eyección ¿No? Y este paciente Tiene peor pronóstico ¿No? O sea Tener un paciente Con estenosis aórtica Y con insuficiencia Ventricular izquierda Y disneico Es un paciente Que tiene franco Deterioro De la De la función Ventricular sistólica ¿No? Lo mismo pasa Con el síncope El síncope También representa Ya un Digamos Un síntoma Muy ominoso En el paciente Con estenosis aórtica Y denota Que es un paciente También De alto riesgo ¿No? Y bueno La angina de pecho En tercer lugar También Está digamos Descrita Como un Un síntoma De la estenosis aórtica De manera importante Pero definitivamente Peor que una angina Es tener un paciente Con estenosis aórtica Con síncope Y peor Que este paciente Es un paciente Que tenga Una falla ventricular Con disnia En presencia De estenosis aórtica Donde ya El pronóstico Es bastante malo ¿No? Muy bien Esta es una Pregunta sobre Ya más que todo De histología O de anatomía Patológica ¿No? En relación A las válvulas Del corazón ¿No? ¿Cuál es la histología Que corresponde A una válvula Cardíaca? ¿No? Tenemos acá Primera respuesta Tejido conectivo Laxo Recubierto De endocardio Tejido conectivo Denso Recubierto Por endocardio Tejido conectivo Fibroso Recubierto Por endocardio Tejido muscular Liso Recubierto Por endocardio Finalmente Tejido muscular Cardíaco Más tejido Conectivo Laxo Entonces Dimos La estructura De la válvula Cardíaca Esta Entre estas De acá La respuesta Correcta Es Tejido conectivo Fibroso Recubierto Por endocardio La válvula Tiene que ser Una estructura Bastante Bastante Dura Para poder Digamos Soportar Los fenómenos De los cambios De las presiones Entre auriculo Y ventrículo Y cerrarse En forma Hermética Acá tenemos La histología De una válvula Este es el lado Ventricular Pero del lado Ventricular Esta es la parte Epicárdica Esta es la parte Endocárdica Aquí tenemos La parte más externa Donde está el endotelio Las células endoteliales Señaladas por esta flechita Acá tenemos Todo el tejido Fibroso Del interior De la válvula Donde hay bastante Tejido elástico La capa fibrosa Que es esta de acá Y este Bueno El colágeno Que también está Incluido ahí Como elemento Digamos De sostén O de fortificación De este tipo De tejido Donde la respuesta Sería Tejido fibroso De la De la válvula Cardíaca Las válvulas Cardíacas Están formadas Por Valvas Ojuelas O velos También se les llaman Las cuales Poseen Una capa media De soporte Formada por Tejido Cognitivo Colágeno Fibroso Denso Para darle Bastante Fortaleza Y está Recubierta En ambos lados Por Tejido Endocárdico ¿No? Entonces la respuesta Pues es la Es la C En este caso ¿No?